Final Fantasy XIV es un MMO basado en la saga de Final Fantasy y en este vídeo te voy a explicar cómo jugar este juego con niveles bajos. Te diré todo lo que necesitas saber para comenzar bien tu aventura en este MMO y también te explicaré cómo subir a un merodeador a nivel 15. ¡Vamos allá! Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de Final Fantasy XIV y aquí me veis con mi guerrero o merodeador, que es una clase que es tanque o dps a corta distancia, pero bueno, sobre todo tanque que usa un super hacha y voy a comenzar el juego. Ya os hablé de las clases en el capítulo anterior, así que vamos a darle caña y no vamos a repetir lo que dijimos en el anterior capítulo. Voy a elegir un servidor de estos que me dan más experiencia para nuevos jugadores, aunque vosotros elegís el que os guste más y donde estén vuestros amigos. Algunos me elegís de jugar en Ragnarok, pero bueno, para lo que voy a hacer yo voy a coger este servidor y aparte tengo otro guerrero de este estilo con nivel 10, para poderos explicar en 15-20 minutos todo lo que tenéis que saber para comenzar bien este juego. Vamos a darle caña, este va a ser Power Bazungo. Yes, amigos, comenzamos el juego. Bueno, como grita de alegría, esto es una maravilla comenzar un MMO. Bien, que os puedo contar sobre este juego? Bueno, en primer lugar el comienzo del juego se desarrolla muy lento, yo ya he jugado los primeros niveles y hay un montón de cinemáticas introductorias, te van contando la historia, esto ya simplemente si lo pusiera serían 10 o 15 minutos sin hacer absolutamente nada, así que lo voy a saltar. Simplemente os lo cuento, es un juego que tiene muchísimos detalles con un mundo increíble y al comienzo te van contando todo de manera pormenorizada, como si fuera una película. Bien amigos, nos hemos saltado la animación donde resulta que arribábamos en un barco a esta ciudad, a Limsa Lominsa, y vamos a elegir, bueno, podéis elegir jugar con mando o con teclado y ratón. Si jugáis en pc yo recomiendo que jugáis con teclado y ratón. El tutorial yo lo voy a pasar muy rápido, pero está súper bien explicado y nos explica los controles básicos de todos los MMOs. La verdad es que yo he jugado a este juego, al World of Warcraft miles de horas, a Guild Wars 2 y los controles son al 99% parecidos y también el funcionamiento del juego, por lo menos en sus niveles iniciales. Aquí tenéis que darle para que os vayan explicando. Básicamente las primeras misiones van a ser de... bueno, ve aquí, habla con fulano y ya está, para ir visitando las distintas partes del juego. Más cinemáticas, me he saltado una pero aquí hay otra donde, bueno, nos reciben ahí con alegría y hasta no puedo, no puedo saltarme, no puedo saltarme esta escena. Bueno, me dicen que hable con un fulano. Vale, yo digo, las primeras misiones es hablar con fulano, habla con mengano, para que nos recorramos la ciudad. Y ahí nos dicen, pues, la lista de tareas que van a ir saliendo aquí a la derecha, vale? Entonces aquí en el mapa, si le damos a M nos sale el mapa y éste somos nosotros y aquí nos indican a dónde vamos. Por cierto, antes de que se me olvide, en todo el mapeado y también... ah bueno, que no nos dejan, no nos dejan, esto es un guiaburro, no nos dejan hacer nada. Bueno, toda esta estabilidad, que ahora la tengo como bloqueada, me permite más rápido, es súper útil. Bueno, nos dicen que hablamos con este fulano. Hablamos con él y tomamos el ascensor. Os voy a mostrar, nada, cinco minutos de esto, o incluso menos, porque ya os digo que vamos, yo voy a estar diez minutos yendo de un lado a otro, mientras nos van presentando, pues eso, pues que para hablar con la gente, pues hay que darle al botón derecho. Pero bueno, pues como nos introducen en la ciudad, nosotros somos un morador. Aquí nos han dado ya experiencia, 50 puntos y 103 gil, que no son, no es de gilipollas, sino que son las monedas del juego. Antes de seguir hablando con él, podemos ver que aquí viene la experiencia, ya veis que hemos conseguido 100 puntos de 300 de experiencia, la HP, que son los puntos de estamina, MP, puntos de mana y TP son puntos de habilidades, si no me equivoco. Esto creo que se va gastando a medida que usamos las habilidades, pero bueno, esto tengo que confirmar. Y bueno, aquí tenemos todo el inventario. Lo vais a ir viendo más adelante, entonces aquí nos dice que las misiones importantes que nos cuentan la historia de Orceaos, así que hay unas misiones que son principales, se llaman pues misiones principales y se distinguen porque tienen un icono único. Fijaros, esto la primera vez que jugué ni me había dado cuenta, pero es que el círculo parece como ahí épico, ¿no? Y entonces este hombre me encarga tres misiones. Tres misiones y me da una chapa, una ligera chapa, como la que os estoy dando yo a vosotros. Y bueno, la verdad es que esto está súper bien, porque aquí nos van explicando pues cómo funcionan los menús y es muy intuitivo, pues aquí el carácter, ¿no? Pues aquí tenemos el carácter, pues como con qué equipo que lo iremos mejorando, con qué daño, qué estadísticas. Aquí tenemos misiones, el diario, aquí a la derecha, pues nos van indicando los puntos a los que hay que moverse, en fin, un poco de todo. Navegación, nos lo explican todo muy bien. Si es la primera vez que jugáis, leeroslo todo y ya está. Aquí se trata de pulsar M con el mapa y de ir... la gente que tiene una interrogación nos da... nos da misiones, al principio pues cogemos todas las misiones y aquí en el mapa nos fijamos y vamos... vamos cogiendo pues... vamos hablando con uno, con otro, haciendo misiones un poco a saco. También cabe la opción de que dominéis el inglés, por cierto está lo que es Limsa Lominsa, hay tres ciudades principales en el juego, dependiendo la clase que elijáis, pues empecéis en una u otra. Y ésta consiste de distintas islas que están conectadas por puentes. Y aquí pues por ejemplo ya nos aparecen estos objetos, esto es porque ha habido una misión que nos han dicho que cojamos estas hierbas, las cogemos y cuando se las devolvemos al fulano que nos ha mandado la misión, pues nos pasamos la misión. Todas son de ese estilo, las misiones iniciales no tienen mucho interés. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la función de estas misiones? Pues primero que si sabéis inglés, os empapéis de la historia del juego, de la ambientación que es espectacular. Y lo más importante y es que vayáis explorando los distintos recorridos de esta ciudad, porque hay distintos distritos donde está pues vuestro gremio, el gremio de los magos, aquí donde hay monturas, donde nos venden materiales, mercaderes, teletransportes, o sea hay un poco de todo. Cuando descansamos, esto es igual que en World of Warcraft, cuando descansamos aparece aquí este icono y quiere decir que vamos acumulando experiencias, o sea que premian el hecho de descansar en las ciudades. Aquí estamos interactuando con un Aetherice, que son estos portales de teletransporte, que son muy útiles, ya que sirven para moverse de un lugar a otro. O sea, vamos a hacer ciertas misiones, luego pulsamos aquí y volvemos a este portal de teletransporte. Aparte en la ciudad, pues hay distintos portalillos de teletransporte que sirven para moverse. Realmente en todo este tutorial, las primeras horas de juego es para aprender a cómo funcionan las misiones básicas, a moverse por la ciudad, y luego entraríamos con las misiones de clase que, bueno, aquí fijaros, pues que nos dan materiales de crafteo, pociones de curación que al principio no son absolutamente necesarias, y experiencia. Entonces seguiríamos hablando con todos los tíos que tengan interrogaciones, seguiremos atendiendo aquí a donde nos van explicando los distintos... aquí nos explican el inventario. Estaríamos así con bastante cuidado leyendo esto, ya que es súper útil, nos lo explican de maravilla. Aquí nos van explicando distintas cosas, como movernos entre portales de teletransporte. Te lo explican de maravilla, esto leedlo con mucho cuidado. Y me voy directamente a las misiones de mi clase para luego matar a unos tíos. Esto lo vamos a hacer con nivel bajo y luego veremos también con un personaje que ya me he subido a nivel 10, os explicaré cómo hacer daño y cómo luchar en este juego. Todo en este capítulo. ¡Go! Bien amigos, queremos un poco de acción, pues vamos a buscarla en la misión principal, que es visitar a mi guild, a mi clan de merodeadores, que hay más clanes, por cada clase hay un tipo de clan, pues el clan de los asesinos, el clan de los arqueros y aquí tenemos... nos indica aquí con... pues donde tenemos que ir y aquí si os fijáis en el mapa, el mapa es muy importante entenderlo para orientarnos, al principio cuesta un poco. Aquí podríamos pues coger la misión de este de este fulano, que nos quiere hacer una proposición indecente. Pero bueno, no nos vamos a desviar de nuestro objetivo, que es irnos aquí al clan de los merodeadores, que son unos tanques que van armados con anachas, fijaros como todos son como clones. Aquí esto es importante, ya que estos trocitos de acernet es para teletransportarse, entonces yo aquí, ya cada vez que venga a esta zona, pues me puedo teletransportar. Lo diré, ir al portal de teletransporte principal, ir a la guild o clan de los arcanistas, al clan de los pescadores, en fin, bueno, hay todavía más portales de teletransporte, pero una vez que los exploréis, pues ya no os hace falta explorarlo más. Y aquí tenemos lo que son las misiones principales. ¿Cuál de estas dos es más principal? Pues está claro que esta, que tiene como un... es como más épica. Pero bueno, vosotros si veis misiones, os las cogéis todas. ¿Por qué? Porque luego vais a coger experiencia más rápido. Bueno, me estoy saltando lo de la letra, pero básicamente lo que nos van a poner es unas pruebas para acceder al clan, para aprender nuestras habilidades, etcétera. Y aquí fijaros que el premio son 100 de experiencia y 5 de un filete de marmota. Sí, estamos convencidos de que vamos a unirnos a vosotros, básicamente. Entonces aquí, ya os digo, si es la primera vez, pues os coméis un poquito toda la chapa. Este es nuestro jefazo. Ah, esto no me lo puedo pasar. Estamos preparados para la batalla y nos va a mandar al exterior a matar a nuestros primeros enemigos y así os voy a poder explicar lo que son las habilidades. Bueno, tenemos que ir a las afueras de la ciudad y matar a estos seres tan... tan flojillos. Pero bueno, no os preocupéis porque tengo también mi personaje nivel 10 para... para luego mostraros más habilidades. Porque es que al principio, si os fijáis, solamente tenemos una. De paso voy haciendo misiones que pille por el camino para ir sumando experiencia. Voy cogiendo misiones, pero realmente las importantes son las de la misión principal. Si queréis leeros esas, pues leeros solamente las de la misión principal. Eso está bien que lo hagáis paso por paso. Es que yo ya os digo que... que me lo leí, pero tampoco me dijo gran cosa. El comienzo es un poco lento. Entonces nos vamos aquí a la Nocea, fuera de la ciudad de las afueras, y aquí ya nos van explicando en el tutorial pues que cómo se batalla, darle botón derecho a un enemigo para ir golpeándole, las acciones de abajo... la mayoría de las acciones requieren pues puntos de tácticos o puntos de mana para ejecutarse. Y bueno, si al principio vais a poder hacer de todo, ¿vale? Y ya hemos conseguido nuestro primer logro. Y qué más y qué más nos cuentan. Y bueno, nos hablan de los ítems clave. Vale, entonces aquí ya veis cómo aparecen aquí unas señales. ¿Cómo se ataca en este juego lo importante? Con botón derecho vais a atacar automáticamente a un enemigo. Ya veis que le ataco automáticamente y le quito vida. Veis que son súper débiles, o sea, no nos quitan nada de vida y simplemente así les iríamos diamando la vida. Pero ¿de qué se trata en este juego? Como en todos los m2 de, dependiendo de tu personaje, hacer una rotación. Ya veis que le hemos matado, pero tenemos aquí una habilidad que se llama golpe potente, que tiene un periodo de reutilización de 2,5 segundos, cuesta 60 TP y hacemos un ataque con una potencia de 150, nuestra habilidad principal. Entonces le damos aquí con el botón derecho y al mismo tiempo le damos al botón 1 para ir golpeándole y le matamos muchísimo más rápido. En cuanto subamos de nivel nos van a salir más habilidades y esto lo vamos a ver súper bien con nivel 10. Ahora vamos a hacer lo que es esta misión, vamos a volver al lugar donde nos han mandado la misión y así veis un poco cómo funcionan las misiones y luego ya nos ponemos con nivel 10 a que veáis más habilidades. Fijaros aquí hay un cachondo saltando, vamos a saltar, hay muchos jugadores nuevos, hemos subido de nivel pero todavía no nos han dado nuevas habilidades. Podemos también correr con esto, matamos a los enemigos que nos dicen pinchándoles con el botón derecho para hacerles autoataque y luego con esto. Luego va a tratarse de hacer una rotación de botones, o sea 1, 2, 3, 1, 2, en función de lo que queramos hacer y nuestra clase. Y ya os aseguro que esto es igual en todos los MMOs, en todos los MMOs que he jugado es igual. El comienzo nos ha dado algún objeto interesante, parece ser que nos han dado algún objeto interesante que quizás podemos equipar. Pues muy bien, podemos subir de experiencia matando enemigos o también haciendo misiones. Lo más divertido es mezclar las dos cosas, porque al final lo de matar solamente enemigos puede ser muy aburrido. Y también hay misiones de entorno que de repente os indicarán el mapa y las hacéis y ya está. Este por ejemplo no le peguéis porque es nivel 12 y como le peguéis pues es el único tío que os puede matar de toda la zona. Nos queda un cordero como este y luego un ladybug. Y ya habríamos acabado lo que es los requisitos de esta misión. Ya hemos subido el nivel y nos viene un combo importante. Esto es importante. ¿Qué nos dicen los combos? Que las clases orientadas a melee pueden encadenar combos para hacer más daño. Y luego que hay otras clases que no tienen estos combos. ¿Entonces qué consiste esto básicamente? Pues aquí te lo dice. Cuando lees la descripción de las habilidades te lo dice. Si hacemos esto en combo, o sea, si primero le damos al 1 y luego al 2, en vez de hacer un ataque de 100 hacemos un ataque de 200. ¿Qué ocurre? Que el ataque del 1 tiene potencia de 150 y el del 2 decide si lo hacemos combo o de 200 si hacemos combo. Entonces simplemente haciendo unos pequeños números lo que te está diciendo el juego. Que para hacer más daño tienes que primero meter el golpe fuerte y luego el destroza cabezas. Daríamos el golpe automático, 1 se ilumina el 2 y combo. Ahora otra vez 1 y 2. Y de esta manera estamos aumentando el DPS. Esto se aplica, aquí como teníamos activado el combo, pues hemos empezado con 2. Esto se aplica, es súper sencillo, pero es la base de este personaje y de algunos personajes orientados a melee, aunque ya os digo que debe de haber otros que son diferentes como el jugadores. Entonces bien, hemos completado esta misión, que es la misión principal. Podríamos estar aquí matando más peña para subir de nivel. Y ya está, aquí habría que alternar entre 1 y 2. También puedo hacerlo con el ratón, pero aquí lo suyo es que os acostumbréis a pulsar a los botones 1 o 2, porque así tengo el ratón libre. Entonces vale, pues ahora voy a coger el teletransporte y me voy a ir a la ciudad. Y me voy a teletransportar a la guild de los merodadores, al clan de los merodadores y completar la misión. Y luego me vais a ver jugando con un personaje nivel 10 y con todas las habilidades que ya tenemos, que son iniciales, pero que vais a ver perfectamente las rotaciones. Bien, cuando llegamos a la ciudad lo más rápido es seleccionar el portal de teletransporte y nos metemos aquí y vamos a la guild de merodadores. Y ya vamos directamente, esto ahorra mucho tiempo, yo al principio no lo sabía, pero ya vosotros lo sabéis. Y nos dirigimos aquí, por cierto, la habilidad de sprint me encanta y vamos a hablar con este señor a ver qué nos cuenta. Vale, nos da experiencia y perdemos la conexión con el servidor. Bien, hemos recuperado la conexión con el servidor y aparecemos ahí con la bandera esta. Bien, hablamos con el señorito y nos va a... ya os digo que esto hacedlo lento, que os vaya contando un poco la historia, introduciendo... nos ha metido aquí un diario de cazador que nos va diciendo qué criaturas vamos matando y si cumplimos estas misiones nos dan recompensas y experiencia y en fin. Entonces bueno, pues aquí pues habría que continuar haciendo esta misión principal, ir a hablar con Baderon aquí en el Drawing Wedge. Pero bien, entonces así continuaríamos la misión principal. Pero me voy a ir con mi personaje de nivel 10, ya que este es ahora mismo nivel 4 y tendría que jugarlo una hora más para llegar a nivel 10. Y vamos a ver cómo continuaría la misión principal, pero con más habilidades y con las rotaciones de este guerrero. Aquí veis a mi otro guerrero guaperas, Powerbazinga, que es nivel 10. Y vamos a entrar con él y vamos a continuar un poquito de la misión principal, luchar otro poco más y que veáis esas habilidades tan interesantes y que sobre todo comprendéis cómo se juega este juego, porque en serio lo que os estoy explicando vale para absolutamente todos los MMOs o la mayoría de los MMOs clásicos como GoW o Guild Wars 2, por ejemplo. Entonces aquí pues veis que tengo un montón de misiones. Cuando pinchamos al mapa de la misión, esto es muy interesante, nos viene ahí donde tenemos que ir y nosotros estamos aquí. Entonces podríamos darle así, incluso ir un poquito a ciegas. Bueno, qué leches, me puedo teletransportar aquí porque ha activado un teletransporte. Así que me voy a teletransportar ahí, voy a coger un teletransporte y me voy directamente al lugar donde tengo que ir. Vamos a coger este mismo y nos vamos al lugar donde nos indica la misión principal. Os recomiendo que, salvo que os veáis bajos de nivel, pues lo hagáis de esta manera, porque si no el juego se os va a hacer muy largo, porque hay tantísimas misiones. Fijaros, aquí me pone que hay una misión de nivel 4 que puedo ayudar, ¿no? ¿Veis estos? Pues matando a estos tíos, pero como soy de nivel altísimo, pues no merece la pena. No me deja ni siquiera atacar a estos enemigos porque el nivel mío es demasiado alto. Entonces, bueno, aquí estos, por ejemplo, estos me quedaba por matar. Y ahora os voy a explicar las rotaciones en cuanto me enfrente a enemigos de mi nivel, porque estos son un poco toquetes. Vale, entonces tenía que ir al punto de la misión. ¿Dónde me han marcado el punto de la misión? Aquí, ¿no? Investigar esto. ¿Qué es lo que me mandaba? ¿Veis? He llegado aquí entendiendo un poco el mapa y tengo que investigar esta zona. Vale, estos enemigos no sé si son hostiles, pero voy a matarlos y así os explico cómo es la rotación del guerrero con nivel 10. Aquí tenemos una habilidad que nos aumenta el poder de ataque de un 30%. Esto puedo moverlo a mi gusto y ponerlo como yo quiera. Pero yo he puesto esta porque cada vez que empezamos un combate, pues usaría esta habilidad. Luego tenemos el golpe este contundente que ya os explicó anteriormente y rotura de calaveras. Entonces sería 1, 2 y 3 y de esta forma haríamos bastante daño. Luego tenemos Overpower que hace un daño en cono a todos los enemigos y aumenta su enemistad. Esto es de la habilidad de tanque. Si somos tanque y queremos atraer y queremos hacer más daño, pues quizás me lo pondría así, ¿no? Pero si estamos jugando en modo solitario, pues lo haría de esta manera. ¿Por qué? Porque la habilidad de tanque quita 120 a muchos enemigos, o sea, es un de área, pero estas habilidades son mejores para un solo objetivo. No sé si me he explicado, pero bueno, contra un objetivo sería 1, 2, 3. Y ahora estaríamos otra vez 2, otra vez 3. Tenemos más habilidades como esta, que es que reduce el daño un 20%, pero tardas un minuto y medio en usarla. Podríamos hacerla también, pero contra estos enemigos, pues bueno, la verdad es que son super flojos. En cambio, si quisiéramos atraer a muchos enemigos, pues usaríamos primero la del cono, hasta que tuviéramos a todos cogidos y aparte, si es un grupo de enemigos, pues haríamos más daño porque daríamos a varios y luego ya empezaríamos con nuestra rotación sobre el que queramos matar. Bueno, lo que nos dicen en la misión básicamente es que investiguemos todo esto y supongo que hablemos con esta señorita. Eso es un poco la misión principal, pero bueno, que me ha servido para... Ah, mira, hay algo que no puedo hacer porque esto es una cuenta gratuita. Vale, interactuamos con este monumento de piedra y algo pasará. Vale, vamos a entrar a un pequeño combate, que es una pequeña instancia y una importante batalla, o sea, de la historia. O sea, que esto, pues está guay, ¿no? Yo no la conozco porque solamente he jugado hasta aquí. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Pues aquí tenemos una cinemática y os digo que hay... Que hay una cinemática, nos cuentan un poquito el rollo, ¿sale esta tía buena? ¡Oh, amigos! Ha aparecido aquí un poderosísimo enemigo. Está guapo este monstruo. Bueno, dicen que no es casualidad que nos ataquen, que alguien debe estar maquinando algo. Habrá que luchar contra el fantástico, pues vamos a luchar contra él, contra este miniboss, que seguro que está chupado. Vale, entonces, pues ¿qué haría? Pues le doy caña y lo que os he explicado, pues las rotaciones, a ver cuánto me dura. Hoy tiene mucha vida este mamonzón, ¿no? Bueno, tiene mucha vida, pero... Pues le seguimos dando aquí caña. Dos y tres, hasta que se refresque. Le está pegando al conjurador, vamos a coger la atención ya que somos tanque, usando el botón cuatro. ¿Cómo que no lo ha prendido? Sí ha prendido esta... ¿Por qué no me he dejado usarlo? Bueno, el conjurador nos dice que sigamos ahí atacando sin parar y ya está. Ya veis que no es muy complicado esto. Hay más enemigos que han salido ahí, pero con solo pegar a... A este hombre que es como bastante duro. ¡Oh! Ahora salen más, amigos. Nos están metiendo caña, ¿eh? ¡Wow! Está bajando la vida, amigos. ¡Vamos a morir! Ah, pero nos cura... Nos cura... Ah, y estos son débiles. Nada, pues ya veis, pues les hemos matado. Les hemos matado, amigos. Y hemos completado la misión. Está chupado. Con Caporrey los botones sirve. Pero es muy importante que vayáis cogiendo los conceptos de cada clase para ir mejorando. Y aquí vemos cómo muere este ser. Y en el próximo capítulo, ya que vamos a acabar aquí, os voy a enseñar cómo jugar la primera mazmorra que se hace con nivel 15. Donde ya va a empezar a funcionar el tema, a tener ya un poquito de gracia. Y ya vais a ver que este juego empieza a tener gracia cuando jugamos en equipo. Ya que cuando juega uno solo es bastante, bastante fácil. Bien, amigos. Pues aquí acabaríamos la misión. Pero quiero comentaros una cosa muy importante que os he dicho. Y es que durante el camino, pues vamos cogiendo distintos objetos para craftear. Esto ya es de nivel más avanzado. Pero también vamos cogiendo lo que son objetos de armas que podemos ir equipando. Y que nos van a venir, pues... Si os fijáis, lo que tengo aquí, pues si me lo pongo, me empeora lo que ya tengo. Entonces, bueno, aquí fijaros que esto me reduciría en 3 puntos la defensa y en 10 la defensa mágica. Entonces, los distintos objetos que vayamos cogiendo, pues nos los vamos a ir poniendo y nos vamos a poner el hacha que más daño haga. Que es la que tengo, la que estoy usando. No sé qué hago, mamonzón, soy un mamonzón. Cago en la leche. Entonces aquí veis, pues bueno, esta que no mola ninguna, ¿no? ¿Cuál es la que más daño hace? Pues la que tengo. Pues no las cambies. En cambio, si la cambias, pues ahora tienes un hacha que hace menos daño. Cuando vais cogiendo, veis que esta, pues cuando viene en verde es mejor. Entonces os la equipáis y así con todo el equipo. En este tipo de juegos, al principio no merece la pena. Puedes comprar mejores armas, pero no merece la pena. Simplemente, el equipo que os vayan dando, pues lo vais usando. Y ya está, ya cuando seáis nivel máximo, ya compraréis cosas. Pero mientras vais subiendo de nivel, no os gastéis ni un duro. Solo id ahorrando. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido bastante. Decidme en comentarios las dudas que tengáis. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!